Muy buenas, en el vídeo de hoy voy a explicaros qué es una Wifi Pineapple, cómo funciona y cómo podéis haceros una de manera casera. Antes de nada, para quien no sepa qué es una Wifi Pineapple, básicamente es un dispositivo de ciberseguridad que nos permite hacer diferentes auditorías a redes sin alambre. Esto lo hacemos con el fin de poder detectar las vulnerabilidades o bien defendiéndonos parcheando las mismas. Básicamente en un cacharrito como este estamos metiendo un sistema Linux y el cual vamos a instalar varios módulos que nos van a permitir hacer diferentes tipos de ataques. Lo interesante de todo esto es que podemos hacerlo desde un cacharro muy pequeño y que además tenemos una interfaz gráfica bastante sencilla. Lo cual lo que nos ayuda es a automatizar muchísimo estos ataques y hacerlo de una manera mucho más simple. Antes de nada voy a hablaros acerca de los materiales que nos hacen falta y es que como he explicado este Pineapple lo vamos a hacer de manera casera. Para ello vamos a necesitar un router como este que os voy a dejar en la descripción en un enlace de afiliados de Amazon. Que a vosotros no va a salir más caro pero si compráis a través de ese link me vais a ayudar bastante con el canal. Y bueno básicamente lo que tiene de especial esta Wifi Pineapple o mejor dicho este router es que tiene como todos los routers una memoria interna. El cual el firmware que trae lo podemos sustituir por el de una Wifi Pineapple comercial. Otra cosa bastante interesante es que trae dos antenas pero esto es algo engañoso ya que solamente podemos utilizar una de ellas simultáneamente. Es por eso que vamos a necesitar también una tarjeta de red. La que yo utilizo siempre es la WN722. Concretamente la del primer modelo que es la que trae el chipset que a mi me interesa. Otro material que vamos a utilizar es un Hav USB. Esto es debido a que el Wifi Pineapple que vamos a utilizar solamente tiene una entrada USB. Y nosotros requerimos de dos por lo tanto tenemos que tener uno de estos. Otro material muy sencillo que todo el mundo tiene por casa es un USB. Debido a la poca memoria que tiene este cacharro vamos a necesitar de una memoria externa para poder volcar todos los datos. Y para poder instalar la mayoría de módulos que necesitamos para hacer ciertas pruebas. Otra cosa que necesitamos obligatoriamente es un cable Ethernet. Sin este cable no podemos hacer nada así que es necesario tenerlo. Y por último lo que viene ya en la caja obviamente es un cable USB para poder alimentarlo. Decir que casi se me olvida obviamente también necesitamos un par de antenas que ya vienen en la caja obviamente. Así que ahora vamos a la mesa os explico como funcionan las conexiones. Después os enseño como instalar el firmware. Y luego os enseño como funciona y os explico algún ataque sencillo para que podáis replicar en un entorno controlado. Así que vamos allá. Bueno ya estamos por la mesa y os voy a explicar un poquito la finalidad de esta Guzzi Pineapple. Lo que necesitamos obviamente es un dispositivo que funcione de manera stand alone. Es decir que no tengamos que estar nosotros pendiente de él. Y bueno a nivel estético lo que tenéis por aquí simplemente por la parte trasera son dos entradas Ethernet. Que son la One y la LAN. Esto para poder alimentar. Tenemos un botón de reset que es muy importante para ahora. Tenemos un pequeño switch que vamos a posicionarlo dependiendo de que tipo de memoria necesitemos. Si queremos la NANZ o la NOR. En este caso vamos a dejarla en el lado izquierdo. Es bastante importante. Ya que tiene creo que 25 MB y es donde vamos a poder instalar el firmware. Luego tenemos una entrada USB. Que es bastante importante también. Y bueno para el tema del conexionado muy sencillo. Conectamos las dos antenas. De acuerdo porque si no esto no va a tener apenas alcance. Vamos a posicionarlas hacia arriba si es posible para aumentar la recepción. Entonces una vez tenemos esto simplemente voy a simular un PC. Necesitamos un ordenador. En este caso voy a utilizar una Raspberry Pi o un PC de sobremesa. O un portátil que vamos a dejar estacionado en algún lugar. Y bueno simplemente es tan sencillo como coger el cable Ethernet que os he comentado antes. Lo vamos a conectar en la entrada de la placa. En este caso vamos a conectarlo en una Raspberry pero podemos conectarlo a un PC, a un portátil como ya os he comentado. Y vamos a conectarlo en la LAN. Es muy importante que sea en la de LAN ya que esto es para nuestra red local. Y bueno vamos a conectar el pequeño HAV USB este por aquí. Y dentro de aquí lo que vamos a hacer es enchufar nuestra antena receptora o nuestra tarjeta red. Y vamos a conectar también nuestro pequeño USB en FAT32. Es importante. Y bueno teniendo esto simplemente vamos a coger para alimentar obviamente el dispositivo. Le vamos a dar aquí. Y vamos a darle también corriente conectándolo a un USB de nuestra placa. Bueno como veis tenemos aquí una barabunda de cables. Pero bueno es lo más barato que se puede hacer para construir una pequeña Wifi Pineapple. No son los ciento y pico euros que cuesta en la página oficial de Hackfife. Y bueno una vez teniendo esto os voy a explicar como vamos a cambiar el firmware del router. Y como vamos a instalar el de la Wifi Pineapple Nano. Así que bueno vamos a ir al PC y os explico como funcionaría todo. Bueno el procedimiento es bastante sencillo. Simplemente tenemos que irnos a redes y recursos compartidos. Tendremos que entrar en IPv4 y cambiar la IP a la cual estamos haciendo referencia por la 192.168.1.2. En la máscara de subred tenemos que poner la que viene por defecto que es la 255. Le damos a aceptar y con esto ya tendremos preparada la red para poder entrar a la customización del firmware. Una vez hecho esto tenemos que poner el router en modo escritura. Para ello voy a enseñaros como se hace. Así que vamos a ir a la mesa de nuevo. Bueno este procedimiento es muy importante. Como veis ya he configurado los recursos de red. He configurado la IP a la cual queremos acceder. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es básicamente... Bueno he quitado todos los cables ¿vale? Para que sea mucho más descriptivo. Podéis hacerlo con todo conectado no hay problema. Pero bueno así también nos va a funcionar. Lo que vamos a hacer es mantener pulsado el botón de reset ¿vale? Y vamos a enchufar. Esto va a tener que estar conectado ya a la red ¿de acuerdo? A nuestro PC y demás. Vamos a mantener pulsado el botón de reset antes de enchufarlo. Y se van a encender 5 veces. Entonces como veis 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos. En el momento que parpa de 5 veces el tema del led rojo simplemente soltamos. Es muy sencillo. Se nos van a poner en este caso dos luces verdes. Y una vez tengamos las dos luces verdes vamos a poder acceder a la 192.168.1.1 Y vamos a poder cargar el firmware e instalarlo. Bueno como estáis viendo desde mi navegador estoy entrando en la 192.168.1.1 y como veis tengo un firmware update. Es tan sencillo como poner el fichero .bin que os voy a dejar en la descripción y simplemente darle a update. Es un procedimiento bastante sencillo y para que se complete tarda aproximadamente unos 10 minutos. No tengáis prisa ya que es bastante importante que se termine bien el proceso si no corremos el riesgo de brickear el dispositivo. Así que una vez os haya instalado vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es muy sencillo. Tenemos que entrar en redes y recursos compartidos y dejar todo por defecto como al principio. Una vez hecho esto vamos a entrar en la siguiente IP que os dejo por pantalla. Bueno y ya tenemos una Guzzi Pineapple tan sencillo como eso. Ahora lo que nos va a pedir es que demos al botón de reset durante dos segundos. Esto va a ser para poder acceder a la configuración de la piña. Nos va a pedir que pongamos diferentes contraseñas. Nos va a pedir que seteemos el SSID y la contraseña de dos de las redes que vamos a levantar. Vamos a tener la de management y la de cebo. En mi caso la de management la he llamado hacknet.net y la cebo la he llamado pineapple. La de cebo debería llamarse Guzzi gratis para así incentivar que la gente se conecte. Como veis tenemos que activar las mismas casillas que he puesto yo y una vez todo lo tengamos listo vamos a volver a entrar. Como veis nos pide una contraseña de root que es la que hemos puesto en este caso. Yo pongo la mía y ya tenemos acceso al panel de control de la piña. Vamos a dar un pequeño paseo para ver qué es lo que tiene. En recon vamos a hacer un barrido y vamos a analizar todo lo que se encuentre en la piña. Tenemos tanto la banda de 2.4 como la de 5 GHz en caso de que tengamos un adaptador de red que cumpla con esta función. En clients podemos ver toda la información acerca de los dispositivos que se han conectado a nuestra red. En tracking podemos ver una traza de todo lo que se ha conectado a nuestra red. En modules podemos instalar todos los módulos que queramos y esto nos ayuda a explotar la piña todo el máximo posible. El resto de módulos no son tan importantes excepto el de networking que es el que nos va a ayudar a configurar todo el tema de las interfaces de red y de la conexión a internet para descargar dichos módulos. Esto lo voy a enseñar más adelante cuando os enseñe uno de los ataques más comunes que se pueden hacer con este cacharro que es el Evil Portal. Voy a narraros lo que vais a estar viendo de fondo y es que estoy configurando la red wifi en este caso para poder acceder a todos los módulos que os he comentado antes. Concretamente vamos a descargarnos uno que se llama Evil Portal que lo que nos va a permitir es realizar portales cautivos. El ataque consiste en simular un login falso para que la víctima una vez se conecta a nuestra red le aparezca un login, introduzca credenciales que en realidad son verdaderas pero va a pensar que son de un portal legítimo. Nosotros vamos a capturarlas y vamos a poder hacernos pasar por esa víctima. Para ello lo que vamos a tener que hacer es montarnos un portal falso que si veo que el vídeo tiene suficiente apoyo enseñaré cómo hacerlo y vamos a activar en este caso el servidor que levanta el módulo. Y vamos a ver qué es lo que está viendo la víctima. Como veis me he conectado desde un iPad y estoy poniendo una contraseña y un usuario. Podéis ver el correo y la contraseña también aparece. Y cuando le doy a enviar si recargo la página me aparecen las credenciales que hemos introducido desde la web. Decir que yo lo estoy haciendo en la 192.168.1.1 ya que de esta manera es ético pero que se puede hacer para que nos aparezca como un pop-up cuando nos conectamos a la red configurando el modo de CHP. Como siempre digo no os conectéis a Wi-Fi que no sabéis de quién son y mucho menos a redes que estén abiertas. Vamos a pasar a las conclusiones del vídeo. Bueno como veis es un cacharro bastante interesante y nos puede servir para hacer ciertas auditorías Wi-Fi. Decir que obviamente no he probado todos los módulos porque tardaríamos una eternidad pero tenemos un montón de módulos para probar y hacer diferentes tipos de ataques. Esto además de poder atacar también sirve para la etapa de reconocimiento. Incluso nos podría servir para un equipo de bastionizado. Lo interesante de la Wi-Fi Pineapple es que es bastante sencilla de utilizar. El problema que he encontrado al realizar la mía de manera casera es que necesitamos de bastantes más cacharros y no está todo unificado en uno. Pero yo creo que es bastante interesante. Obviamente este pequeño firmware que está compilado por un tercero tiene sus bugs. Pero aún así está bastante logrado y yo creo que funciona bastante bien. Como ya comenté en mi vídeo anterior ya me he hecho un Patreon y lo he dejado en la descripción del vídeo. Si consideráis que podéis apoyar este canal y queréis he dejado las recompensas que tenéis en la propia página. Y si alguien apoya la verdad que me ayudaría bastante para financiar este canal. Al final estos dispositivos los compro en mi bolsillo y me encanta hacer vídeos reviews explicando cómo funcionan. Si consideras que este contenido te sirve de ayuda puedes dejar un like y suscribirte. Y puedes compartirlo también con alguien que pueda interesarle. Por mi parte nada más y espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.